¿Estás listo? Sí. Pues vamos. ¿Ahora qué? Pues que no sé si puedo. ¿Pero qué te ha dado ahora? Pues que no sé si estoy preparado. Me encuentro con ganas, la verdad, de hacer este trabajo ahora mismo. Joder, Juan. Vamos a ver, estamos en el punto de no retorno, coño. No vamos a volver a casa ahora. Hay que hacer el trabajo. Levántate y vamos. Tengo algo que decirte. ¿Qué coño? No es fácil, ¿vale? No puedo hacer esto sin avisarte antes. Creo que... Creo que me he enamorado de ti. Me cago en la puta. Y me lo dices ahora. Pero ¿cómo se te ocurre? Yo es que me cago en la puta. No sabía cuándo decírtelo, ¿vale? Yo no me pareció que era un buen momento. Que ahora era un buen momento, ¿no? Justo antes de ponernos con el trabajo. Yo es que me cago en la puta, Juan. Me cago en la puta. Te llevo queriendo desde hace tanto. No seas mamón, que hacemos esto por mi mujer. No me insultes, compé, que yo no te he insultado. No vale, perdona. Me ha alterado un poco. Pero ¿qué quieres? ¿Me vienes con esto así de repente? Sí, sí, tienes razón. No ha sido el mejor momento. Pero no sentirás necesidad. Nada, da igual, déjalo, no te preocupes. ¿Te parece si hacemos el trabajo? Venga, vale. Y luego hablamos. Pero lo hablamos con tu mujer, ¿eh? Sí, sí, luego lo hablamos con ella. ¿Listo? Vale. Todo el mundo al suelo. Todo el mundo al suelo.